Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal Y en este video estoy con King of Crabs No se porque, pero he estado buscando un jueguito He visto este, he dicho, lo tengo que Probar, la verdad que me ha saltado el tutorial Así que no se como funciona, por eso tengo aquí un poquito Como veis, no se como funciona porque me acabo de saltar el tutorial Y la verdad que no se exactamente como va Pero se que soy un cangref Y tengo que, pues yo que se, luchar, un amistoso Y tengo que ir como subiendo niveles y así Como veis aquí tengo diferentes misiones Así que vamos a probar este juego, no tengo ni idea De como va, pero yo creo que puede estar muy Muy chulo, no sé si como me muevo, eh Y aquí parecen los puntos, 208.000 puntos en el primero Vale, eh, puedo elegir algo de esto pero no quiero hacer nada A ver, como 10 días, como me muevo Vale, haciendo clics me muevo, me toque subiendo puntos 200 puntos, vale, y supongo que me hace más grande Y más grande y más grande, mmm, vale Entonces tengo que tener cuidado con los demás, por ejemplo aquí Hay otro cangrejo, voy a intentar comérmelo Toma, vale, con las botellas hago daño Vale, los peces ya me los puedo comer Mira, ese yo creo que lo podría matar Pero bueno, vamos a ir a por este pez, ahora vamos a por este Vamos a por esto, uy Ese ni me acerco, aquí hay muy tochos, eh Vale, agradecer todo con cuidado, si me mato a este Toma, 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 chaval Tengo un arma, toma, toma, chaval, tengo un arma, vale Una de men, no sé qué es esto, 1000 puntos Mira, mira, mira Ojo, ojo, ojo Y ahora subo un montón, un soplete No sé que prefiero un soplete o esto, que sea mejor Oye, ojo, esto bastante, mira, mira, mira Oh, chaval, 5000 puntos tengo ya Y me mato a este, mira, mira Lo mato, lo mato, lo mato Toma, chaval, chaval, no tengo 1000 puntos Mira, coge esa escopeta, chaval, mira, mira, mira Mira, ese gordo, mira Dispara, dispara, otra, otra, otra 1500 puntos, chaval, 1500 puntos Tengo aquí una habilidad, que es ese, que no sé para qué sirve Pero supongo que puedo escalar por aquí, pero vale, sí Mira, 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 mira Ojo, chaval, estoy reventando a todos, eh Espera, dispara, dispara Toma, 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 toma No, dispara Ostras, lo mato justo, eh Lo mato justo a tiempo, chaval Este se cura mucho, eh Vale, muerto, perfecto Tú tengo ya 10, mira, estoy toco en 9 Toco en 9, chaval Vale, me queda una vara de esto, eh Ahora tengo que ir con el martir, con la pista, con esto Vale, lo mato justo, eh Pega, 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 pega Vale, una pistola, una pistola La pistola es la leche La pistola es la leche Y solo voy a intentar usar solo cuando Cuando haya alguien Pero es que tengo ahí como una habilidad Que no sé cómo se usa Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Toma, 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 toma Toma, toma la if Uy, cuidado con ese, eh Uy, que muero Que casi muero, tú Me he quedado sin armas, eh Me he quedado sin armas Necesito un arma, me he quedado sin armas Pero ya, mira, aquí hay un bate, un bate, un bate Pójelo, o sea, ese Mata a este, mata a este Mátalo, matalo Venga, venga Vamos, mata a este también Si mato a este ya, ganaría un montón de puntos Toma Tu, top 10 aún con 30 y pico mil puntos ¿Pero qué es esto? Tamaño de 59% Te voy a fijar que ahora iba a poner tamaño de 59% Es este, es este, es este Mira, 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 este Mira, este, mira, este, mira, este Toma, 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 chaval Top 9, eh Mi sueño sería llegar al top 10, chaval O sea, al top 1, perdón Por eso tengo que comer muchísimo Tiburón, tiburón, tiburón El tiburón, 2.000 puntos Tú, pero, ¿tendría que ir a poner el tocho para ganar o qué? Uy, si mato a este tiburón tiene que ser la leche, eh Me puede dar un montón de puntos a este tiburón Si lo mato 2.800 puntos Mato lo que coma Y mato a esta hora Perfecto Objetivo, 5.000 puntos Vale, voy a coger esta pistola Me parece mejor Que si no me pongo la pistola y lo mato, eh No me lo estoy creyendo Acabo de morir Continuar, continuar, sí, sí Claro que continuar Me deja de mismo tamaño y todo Toma 10 vidas Vale, no tengo arma, eso es lo malo Vale, como no tengo arma Voy a coger esto Chum, chum Uy, chaval Qué guapo está este arma Solo tengo tres disparos, eh Tengo un cañón, tengo un cañón ¿Qué hago yo con un cañón? Tengo que ir por una tocha Por este, por ejemplo Toma Eh, el tiburón Dispara el tiburón, dispara el tiburón 1.800 puntos, chaval Top 8, chavales Top 8 Tengo que romper este tocho, eh Como sea 2.200 puntos Y tengo un bate Top 6, chavales Top 6 Porque me está pegando a mí Que muero, que muero ¿Qué muerto? ¿Cómo? Claro que voy a contener dos vidas, tú Quiero intentar llegar al top 1, tío Quiero intentar llegar al top 1 La buena escopeta Uf, toma, toma, toma Y toma, toma Y toma, chaval La tortuga, tortuga La tortuga me puede dar mucho Si la mato Me puede dar mucho Igual muero, eh Igual muero aquí Uf 5.000 puntos, chaval Eh, que no tengo arma Que no tengo arma Que no tengo arma Que no tengo arma Perdona, perdona Que no tengo arma Acabo de usar una habilidad especial, tío Con el tris derecho Tenía una 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 stuff Especial, tío Una habilidad Es un tonto, tío Podría haberla utilizado Un montón de veces, tío Toma 8.000 puntos Top 4, chavales Top 4 Creo que puedo llegar al top 1, eh Si me lo propongo Puedo llegar Y lo voy a intentar Corre, 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 corre Mira que vida me he quedado Mira que vida me he quedado Quita Inútil Quita el medio No, tío Se ha quedado a nada Voy a gastar 3 vidas, eh Voy a gastar todas las vidas que tenga Ni tú ganas, tío Toma, toma, toma Toma, toma ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Toma, chaval Top 4 Con 100.000 puntos Tengo 100.000 puntos, eh Si mato a este grande ¿Cuánto me dan? A ver ¿Cómo? 3.000 puntos Al top 1 no creo que llegue Porque si veis el top 1 Tiene 300.000 puntos Entonces sería imposible Pero top 2, top 3 Podría llegar, eh Última oportunidad, chavales Última oportunidad que tengo Si muero ahora, he muerto Ya no podría hacer nada Toma 4.000 Top 3, chavales Top 3 Ojo que puedo llegar al top 2 o al top 1, eh A ver, ¿esto qué hace? Si me equipo esto No sé qué hacer Yo quiero ir a por unos tochos, tío Había unos tochos antes por aquí cerca Por la tortuga otra vez La tortuga puede ser muy importante aquí Toma, 7.500 puntos Pistola, pistola, pistola Es que la pistola, claro Me va a quitar el soplete, tío Y no quiero quedar con el soplete, tío Toma, toma, toma Vale, dispara, dispara Dispara así Coge el soplete Ojo, chavales, top 2, eh Top 2, repito Top 2, chaval Es que los otros nos sacan 500.000 puntos, tío El otro va a ser imposible, eh Pero bueno Vamos a intentar llegar hasta donde pueda Porque estoy en el tamaño 98%, chaval O sea, dentro de poco voy a llegar al top O sea, al 100% del tamaño Y tengo que saber lo que pasa Vale, top 1, tío El que está aquí es el top 1 Y no puedo matar porque es mi equipo, tío Ojo, mega big Casi lo tengo, eh Al completo Vamos a matar a la tortuga Que esto me da muchos puntos O a 5.000, chaval 99% del tamaño Enseguida voy a llegar al 100% del tamaño Quiero saber lo que pasa Acabo de morir No me lo estoy creyendo, tío Pensaba que podía No, 98% del tamaño, tío Oh, qué rabia Este es el top 1, tío Tenía 173.000 puntos Aquí al segundo, tío O sea, tenía la partida lo que me dan Sin rango Bronce Subiría bronce, ¿no? Solo hasta aquí Pero si subiera un montón de cosas, tío Lo que quiero decir Pero si subiera un montón de cosas, ¿no? Tengo que subir al máximo aquí, tú Bien, otras 20 Bronce 2 Vamos Ojo, por lo que me doy cuenta Me dan diferentes cangrejos, eh Completado, ¿vale? Me compensan 50 estrellitas más Vale, guay Mira, 173.000 La mejor esta, 48 Queda un top 2 De inicio Vamos a ver lo que hay ahí Para comprar Ganar posiciones para desbloquear nuevos cangrejos Y ganar torneos Vale, eso es lo que queda Mira, ¿puedo recoger esto? Que no sé qué me dará No sé si me dará un cangrejo aleatorio ¿Qué? Tres ideas Oye, no está mal Porque me he gastado todas Y mira, cangrejo marrón Por 5 Monedas, esto Se me ha dado Eh, monedas por 2 y todo Ah, guay Recoger ¿Puedo recoger esto? Toma Me da más común A ver, ahora me lo voy a equipar Esto lo puedo recoger también Esto también Otro, otro Eh, 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 eh Tres ideas más Por 2 Por 3 Por 5 Wow, eso es tocho, eh Mira, un supermercado Daño masivo en la baja 50% Adaptar 10 bolitas de estas No sé para qué servirían Pero para algo servirían Fijo Perlas Mira, chinti, qué guapo, tú Cangrejo azul Mira, edita tu sexto para mejorarlos Vale Mira, le puedo mejorar la salud Pero esto Vámonos Pero el daño también está bien Y algo dulce también Pero esto Esto es ¿De dónde le saco los puntos, tío? No sé dónde saco Mira, supermercado Concha dura Vigor Puedo subirle 3 puntos Decidir menos daño Para un crecimiento más rápido Recalca la moja más rápida Uf Decidir menos daño Un puntito fijo Y este otro punto Bueno, vamos a meterlo en una Y la una y esta Fuego con el sombrero Mira Reducción de daño es 4% Navaja de daño 50% Esto sería muy bueno Pero tener esto Entonces mejor igual es esto Buah A ver, ¿Cómo se da este? No me gusta Mira, ¿Cuántos congresos hay? Raro, común El siguiente será este que mete Mira, 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 mira Daño, salud Uf Hace 8, esto, eh Temporada Mira, ahí viene esto Vamos a recoger esto Vamos a recoger todo, pues Mira, 3 vidas 3 vidas Mira, 3 El cangrejo Que hace más rápido Mira que bien Eso lo puedo dar 3 vidas Por 2 Por 3 Mira, nivel 2,5 De la función de daño 6%, mira que bien Recogemos las perlas Y recogemos esto de aquí A ver lo que es 3 perlas Por 2 Por 2 Mira, cangrejo marrón Ese O sea, ha subido el nivel ¿O qué es esto? No sé si sé qué es eso Pero a ver, editar Tengo 12 puntos Salud Ataco Por supuesto, mucho Lo ataque que es mucho A ver, tío Y esto que está Al 6% Wow, chaval Qué guapada Mira, tengo este Cangrejo también Ah, no, están todos bloqueados Oh, qué guapo, chaval Oye, el juego está muy guapo, tío Pero no sé Ah, me atiendo Mira, no, perra no, tío Normal 5 ¿Esto qué es? 5 de restante No me digas más 250 monedas, eh No me gustaría Oh, cangrejo rayos Especial Raro, tío Me ha dado uno raro Me ha gastado 150 monedas Eso normal Pensaba que era gratis Es que me ha dado un cangrejo especial, eh A ver, vamos a ver el daño ¿Este cuánto daño tiene ahora? 415 536 Oye, ¿por qué no me sale aquí? No me diría esa línea cual tengo Oye, no tiene uno raro Que me ha tocado ¿Por qué no aparece? Ah, no Que es una skin Pensaba que era el cangrejo, tío Que es una maldita skin Ay, me ha dado todo Entonces podemos hacer una skin Oh, bueno Por aquí voy a atar Oh, lo puedo girar Qué guapo Bueno, pues por aquí voy a terminar Este videíto El juego está muy, muy Pero que muy guapo Así que me voy a empezar A viciar a este juego Y hasta que no llegue al top 1 Y consiga un cangrejo legendario No voy a parar Os lo juro Que me voy a viciar Vais a tener vídeo No diario Porque ya sabéis que no subo vídeo de ello Pero voy a empezar a subir muchos vídeos Y voy a grabar un montón de juegos de estos Así que después de esto Si le comentéis Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!